Hola a todos y todas, hoy os traigo el unboxing de una cajita Es de la caja literaria clásica de Café y Letras de Happy Halloween Y bueno, todavía no la he abierto, vais a verlo vosotros antes que yo A ver si soy... ¿por dónde se abre? Como veis, sigue sin darse, me lo doy bien Si, si, se me da algo Vamos a ir sacando Bueno, lo primero creo que es una tacita, como todos los meses Si soy a abrirla A ver cuál viene este mes Como siempre veis la tacita así muy bien envuelta A ver Es Nevermore, el vuelvo de Zagaranpoy Si que genial Unas cosas las que haya por aquí Bueno, aquí dice Abre esto, la noche de Halloween Utiliza con cuidado y pide un deseo Bueno, yo lo voy a abrir y ahora Lo siento mucho, pero no me aguanto las ganas Vamos a ver Es una velita de olor, huele muy dulce Y la usaré Vamos a ver qué nos hay Viene genial esto, una lista de lecturas y una lista de reseñas de Halloween A ver, creo que gastan los libros Vienen bien envueltos Vamos a ver cuáles son Me imagino que sean de temática de Halloween Bueno, es este Que es Los Adivinos De Libra Bray De Editoriales Revealibros No sé de qué van, no lo había oído Pero bueno No tiene mala pinta con esta foto Así de los años 20 y demás Y vamos con el otro Que viene también envuelto A ver cuáles Este creo que es de tapadura Este es la última princesa del Pacífico De Virginia Yago Efectivamente Tapadura Mirad cómo viene Genial Y no tiene mala pinta tampoco Y bueno Hasta aquí la cajita literaria clásica De café y letras del mes de De octubre Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí